Por eso es importante que cuidemos entre todos el socialismo porque, a fin de cuentas, si uno mira hacia atrás, después de la crisis financiera y la respuesta neoliberal que solamente trajo, digamos, sufrimiento, desigualdad y, por cierto, tardamos más de diez años en recuperar los niveles de empleo que teníamos previos a la crisis financiera, cuando, con la respuesta socialdemócrata, después de la pandemia hemos tardado dos años en recuperar, no, en superar los niveles previos de empleo que teníamos a la pandemia. Bueno, si algo se demuestra con el fracaso neoliberal es que la única ideología en pie para garantizar la igualdad de los pueblos, la igualdad de las sociedades y hacer frente a los retos que tenemos por delante, que son los derechos laborales, el feminismo, la transición ecológica, la solidaridad intergeneracional que representa dar una respuesta eficaz y equitativa al desafío climático, es la socialdemocracia, el socialismo democrático y el Partido Socialista Obrero Español que representamos en Andalucía y en el Estado.